Bueno, pues la caravana de alimentos de Segovia no para de recorrer distintos puntos de la provincia con Noemí Otero, la diputada provincial, aquí este sábado en La Faisanera. Al final el tiempo no puede ser mejor, Noemí, estarás conmigo y el ambiente también fantástico a lo largo de toda la mañana. Cuéntanos un poco qué se va a encontrar la gente a lo largo ya de lo que queda del día. Pues bueno, llevamos desde esta mañana aquí en La Faisanera con 28 expositores donde hay productos de todo tipo, desde los tradicionales quesos, embutidos, el vino, pastelería, panadería, la bollería tradicional, pero también tenemos productos innovadores como puede ser la espirulina o las semillas de cáñamo que están consideradas superalimentos por su alto nivel en proteínas, hierro, etc. Y bueno, hemos celebrado un taller de bollos para los niños que ha sido un éxito porque en 20 horas se agotaron las inscripciones y esta tarde os invito a que paséis a seguir viendo todos los expositores, a que podáis de primera mano hablar con ellos, que os vayan preguntando, que os vayan explicando los detalles de sus productos. Y a las 6 de la tarde hay una cata con cervezas, que son cervezas solidarias y panes, y todo el dinero destinado irá a la Asociación de Familiarios de Enfermos de Alzheimer. A las 7 y media hay otro sorteo de lotes de alimentos y ahora están todos los que están aquí en La Faisanera viendo a los productores y paseando por este entorno que es maravilloso, están disfrutando de un concierto de Wine Notes, un dúo segoviano, que además fue el que compuso la canción de alimentos de segoviano. Ahora le vamos a ver, le vamos a escuchar, pero veo muchísima gente en las carpas instaladas aquí en La Faisanera, como decimos, el enclave es excepcional, rodeado del campo de golf, y sobre todo la gente que le veo con un montón de bolsas, eso es muy buena señal, porque hay que recordar que no solo hay que ver, sino que se puede comprar, ¿no? Sí, 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 es una feria para aprender, para conocer los productos que tenemos en nuestra provincia, los productos de calidad, pero sobre todo donde podemos tener la ocasión de llevárnoslos a casa, podemos comprar, y la verdad es que los expositores están hasta el momento muy satisfechos, hay un montón de gente que ha decidido pasarse por La Faisanera en esta mañana, esta tarde va a ser igual, estoy convencida, y la gente está comprando, porque al final poder comprar las patatas de la tierra de temporada y llevártelas a casa, tener los tomates de la huerta, todas las verduras, tener los vinos, que precisamente están en vendimia plena y están haciendo el esfuerzo de estar aquí presentes con nosotros para explicarnos todos los detalles de su producción, pues yo creo que desde luego es un lujo tenerlos aquí a todos. Tenemos tanto pequeños artesanos, empresas familiares, autónomos, como grandes empresas que también han apostado por acercarse y acompañarlos. Me gusta también analizar un poco Alimentos de Segovia desde el punto de vista comunicativo, una web muy potente, una revista con una periodicidad también muy interesante, y las redes sociales que no paran. Es quizás como que la gente antes de llegar a la feria, que está en diferentes enclaves de la provincia, puede imaginarse ya lo que va a haber e incluso preparar ese propio itinerario, ¿no? Sí, 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 efectivamente, pueden prepararse, bueno, a través de la revista Segoviar, que tengo que decir que salió ayer la séptima edición, la edición relativa al otoño, donde hay un montón de novedades, donde se conocen un montón de productos nuevos y la verdad es que estamos convencidos que en los próximos meses va a haber un montón de rutas a lo largo y ancho de nuestra provincia para conocer productos nuevos que están reflejados en esta revista. Pueden descargársela en la página de alimentosdesegovia.es. Y lo cierto es que estamos haciendo un esfuerzo muy importante en imagen, en comunicación, en trasladar a todos los segovianos que Alimentos de Segovia es nuestra marca, que es nuestro y que es un proyecto que tiene que ser conocido por todos y reconocido, porque desde luego que permite que la economía local se mueva de una manera muy interesante. Nosotros decimos que Segovia 247 es la web que nos une, el producto local, un poco podríamos tratarlo también a Alimentos de Segovia, esa marca, ¿no? Sí, pues es más o menos parecido. Al final todo lo que está en Alimentos de Segovia nos rodea, nos hace que vivamos el día a día, somos parte de Alimentos de Segovia todos de una u otra manera, bien seamos productores o si es el caso de que somos consumidores o que vamos a los restaurantes a comer recetas que estén elaboradas con productos de nuestra marca de garantía. Entonces al final Alimentos de Segovia hace provincia, une provincia, que como tú bien decías es lo que nos une y es lo que nos hace ser mejores y más grandes. Por último, Noemi, novedades. Hay, nada, esta semana me parece, si no creo mal recordar, en Turegano una nueva cita. Háblanos de ella. El próximo sábado, uno de Turegano, pues nos vemos todos en Turegano, en torno a la Plaza de España, que es la plaza central del municipio, para celebrar el primer evento Gastro Kilómetro Cero, donde vamos a tener al cochinillo como actor principal y va a estar acompañado del vino de Baltiendas. Dos productos que son buque insignia de nuestra provincia y dos productos que podrán ser degustados por más de mil personas, que seguramente se acerquen allí. Y a partir de, bueno, desde estos últimos días ya se pueden comprar los tickets, son tickets que tienen un coste de tres euros, se pueden comprar en todos los establecimientos de Turegano, en las oficinas de Otuse, en la Casa del Sello, y estáis todos invitados a que pasemos una tarde maravillosa, donde además tendremos expositores de alimentos de Segovia. Vamos a intentarlo. Gracias a Noemí Otero, la diputada provincial de la Diputación de Segovia, la cara visible, porque hay que decirlo así, de alimentos de Segovia. Esa es también una de sus responsabilidades. Y, nuevamente, muchas gracias por atendernos aquí. Mejor en clave, en Segovia es imposible, en el campo de Goz y en el complejo de la Faisanera. Gracias. Muchas gracias. Gracias.